Sin problemas en la báscula, el mexicano Jaime Munguía se declaró listo para exponer el título Super Welter de la Organización Mundial de Boxeo este sábado 12 de abril, ante el irlandés Dennis Hogan, en la Arena Monterrey, ambos con idéntico peso de 154 libras. La verdad que sí, estamos contentos de estar aquí en Monterrey, en México, la verdad, contentos y motivados, la verdad, les prometo una gran pelea. He visto que Dennis Hogan tiene grandes cualidades, pero la verdad me siento confiado en mi trabajo, confiado en lo que hasta ahora hemos desarrollado y pues venimos a ganar y no tenemos derecho a otra cosa más que ganar. El primero en subir a la báscula fue el monarca tijuanense quien hará la cuarta defensa de su cetro y además pondrá en juego su invicto de 32 victorias, de las cuales ha ganado 26 por la vía del knockout. En seguida subió el irlandés para marcar lo mismo. Decenas de aficionados se dieron cita en la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma para apoyar a los pugilistas, quienes cumplieron en la ceremonia de pesaje y están listos para estelarizar la velada de Sanfer y Golden Boy Promotion en la ciudad de Monterrey. Habrá otra pelea de título mundial, pero en la rama femenil, donde la regia Arely Musiño y la venezolana Jairinet Altuve disputarán el mosca de la OMB, que ostenta a la mexicana. Ambas registraron idénticos 112 libras, el límite de la división para su compromiso a 10 episodios. Con información e imágenes de David Torres, enviado Notimex.